buenos días buenas tardes buenas noches en el vídeo de hoy empieza por fin los vídeos de calendario al viento así como dios manda estoy en 1 de diciembre tengo demasiada emoción en el vídeo de hoy voy a explicar cómo va a ir a partir de diciembre esta sección del calendario al viento personalizado y voy a enseñar el primer día que es hoy diciembre obviamente al final como se puede observar y ya se ha visto en algún que otro vídeo en mi calendario al viento está en la estantería porque intentamos colgarlo en una pared enseñó la foto pero eso no fue muy bien no duró ni una hora se cayeron los tablones era un poco peligroso teniendo a ruby así que ahí está muchísimo más seguro me fío muchísimo más no hay problema porque queda bellísimo pero ese no es el único calendario al viento que tengo porque tengo un calendario de adviento de bombones las bolsitas como tal y la cuerda y demás la compré en aldi o líder no me acuerdo y lo que he hecho ha sido rellenarlo de bombones que he comprado en mercadona pues es una caja de 30 y pico bombones y vamos a ir abriendo poco a poco acabo de comer y lavarme los dientes así que no es que me apetezca especialmente tomarme ahora un bombón de chocolate pero bueno lo abro y lo pruebo luego el vídeo lo estás viendo el martes y yo lo estoy empezando a grabar el martes entonces tendrá apertura de martes a lunes y probaré los productos in my face no sé si todos son para la cara pero bueno probaré los productos os comentaré qué tal la primera impresión y demás estoy con muchas ganas mi madre esta mañana ya me ha escrito en plan marías ha abierto el calendario ha abierto el día 1 y yo no estoy esperando para grabarlo así que mi madre como comenté preparó los sobres guardo las cositas pero los números se los he puesto yo porque ella no me puso número y a mí me parecía mucho más guay que tuviese número vamos a acercarme un poquito más porque no sé dónde está el día 1 yo creo que ahí se ve al completo y voy a buscar del día 2 del día 10 18 1 está ahí en medio bueno vosotros no veis porque está justo el cierre de la puerta y está aquí es grande que puede ser esto es súper grande no me acuerdo es que es maravilloso tener mala memoria en estos momentos hoy hay que ilusión a mi madre ha cosido los saquitos entonces el cordoncillo este será puesto mi madre tío muchísimas gracias mamá o esta es una de las cosas que más ganas tenía de tener porque sé que me gusta y sé que no me va a decepcionar son tres nuevos colores de eyeliner es un pack estoy yo viendo aquí o estaba viendo el plato digo el plata ya lo tengo pero no es multicolor que cuapata estos delineadores los he hablado de ellos un montón de veces me encantan lo he utilizado muchísimo este año lo voy a seguir utilizando y dado que me maquillo de estos tonos pues me viene muy bien quiero romper la caja es que no tengo uña voy a romper la caja se rompió o tendría que haber hecho una toma de cerca antes pues sí la verdad pero no he podido con la ilusión vamos a hacerlo a la vieja usanza mi amor este rosa que tiene destello en verde citó como naranja moradito rosa es muy bonito este gris que como ya comentó tiene un montón de destellos en muchos colores no es sólo gris así que está a tope guapo que guay y por último este grito en morado plata y quizás veo algo azul hecho la vez unos 2 vale el pincel sale igual lo que sale como con menos cantidad pues sí que se ve ahí el tono morado gris osito oh el gris queda guay y el rosita el rosita está un poco de peluchadillo el rosa es precioso que chuli me encanta me encanta desde ya 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 te digo que puedes ir a por él yo lo he seguido viendo incluso en black friday y demás está muy bien yo ya tenía tres colores y estos son nuevos es verdad que de vez en cuando alguna vez pues me pica un poco lojito pero lo soporto y después se quita me maquilla mucho con glitter este año y es que esto hace que puedas hacerte delineados súper finitos dar un toque de glitter pero sin ser súper exagerado me mola muchísimo facilita mucho el meter el glitter en tu vida que guay que guay y ahora vámonos un segundico hacia el otro calendario este la verdad que ha sido un coñazo abrir todas las bolsitas y meter todos los bombones porque antes de meter los bombones en las bolsitas obviamente he metido los bombones en papel ahí creo que este ya lo he probado es que me sobraron unos cuantos los he estado probando estos días ha sido como un poco tontería porque habría estado más guay probarlo aquí lo que sí puedo ver qué es porque no sé de qué exactamente y como una galleta está buenísimo este está buenísimo es como si fuese una galleta pero compacta ni a qué más sabe tío a caramelo puede que tenga algo de caramelo para quien esté interesado esta es la caja que yo compré iba a comprar otras en plan bombones de chocobons y cosas así pero claro después pensé que entonces voy a saber ya a qué saben y cuando esta caja digo perfecto porque así no sé exactamente a qué sabe este es o de vainilla chocolate con leche con un relleno sabor a vainilla es que está muy bueno este y este contiene soja está muy bueno y sólo vienen dos de cada porque entonces ya no me quedan más de esto porque el otro me lo comió ya no está muy rico pues muy buen día muy buenos regalos y pasamos a miércoles 2 el día 2 vamos a buscar los días aquí está en el medio esto tiene país tiene toda la país de labial obviamente estas son las últimas cosas que metí en el calendario porque salió la colección de marvel de maybelline salieron varios productos pero claro los labiales que son mis labiales favoritos y más este año que no podemos ponernos labiales que se transfieran con la mascarilla y esto es la gloria ayer tuve puesto uno de ellos de hecho abrir calendario con ese labial en esta colección han sacado el tono pioner que es un rojo precioso que yo no tenía y ha sido como ven a mis manos spiderman así que es súper guay cuando me lo pruebe todo ya sabemos que esto cae de hecho ahí encima del delineado llevo un precioso delineado de glitter me acabo de lavar los dientes porque termina comer así que voy a esperar a un descansito por la tarde para comerme el bombón y enseñar cuál ha llegado y estoy muy contenta me hacía muchas ganas mucha ilusión no sería hablar son las cuatro y media y ya si me apetece a mí un bomboncito a veces me caerá haciendo el tonto vamos a sentarnos porque esto es muy complejo para hacerlo con una mano escúchame hermano no sé al final verá tú verá tú ha siendo el tonto día todos en verdad los sobrecitos estos son curiosos porque tienen la parte de dentro completo parece redondo por arriba otra vez no me traigo en la caja un chocolate tiene como cereales con el rico vamos a ver qué es con rico por favor adoro la navidad chocolate con leche relleno de pralina y avellana muy rico y no ha sido suficiente dulce así que me voy a por una hoja de trina arcana hoy se me ha ido la luz completa y absolutamente porque he estado haciendo cosas de mayores eso de cosas de mayores sonado tremendamente mal obligaciones de mayores día 3 cómo pasa el tiempo señor aquí supuestamente se esconde lo que no está ordenado pero yo lo tengo bastante ordenadito y bastante bonito vamos a buscar el 3 el 3 el 3 que ya si de por sí es que están estos números que yo he hecho rojo metálico reflectivo no saben una mierda no 17 24 porque tengo aquí un 19 y un 24 sin bolsa y tengo aquí un 19 cuando está aquí mira el 3 ya lo he encontrado he escuchado como se cayó otra vez el 24 no pega tío el 24 no pega vamos a ver esto me suena a máscara de pestañas no me acordaba de esto es que me encanta tengo tan mala memoria eje eje esto es una sombra metálica de la marca magic estudio o algo así que no se ve prácticamente nada la verdad una sombra que recomendó de picar ojo ter got y make up 3 que costaba como 3 euros creo que la pille en maquillaje es el número 03 que era el único que tenía en stock cuando hice el pedido y aquí se puede ver el maravilloso destello desenfocado es que es preciosa y así enfocado pues se verá el tono que tiene por debajo y es que este tono rosa me mola tanto y pues no tiene o sea aquí se puede ver lo baratita que es hostia no en serio no me jodas que se ha quedado el plastiquito ruby el plastiquito que suele hacer que el lápiz salga limpio se ha quedado arriba en tonche sale súper pringoso ves tú esto no suele pasar con los que son de mayor precio digo yo probemos de nuevo nada esto se ha quedado arriba y sale la sombra muy mal es que además yo no creo que pueda cogerlo pues nada cada vez que coja el palito me va a salir súper mal muy fe y es que yo creo que esto va a salir así siempre o vaya coñazo pues la sombra es muy bonita pero va a ver que tener un cuidado con ella que flipas a tomar la tercera vale vencida se quedará ahí ya de por vida hombre esto esto es otra cosa o me gusta me gusta mucho me gusta mucho me gusta y ahora el bombón voy a dejar este sh si yo mientras me como el bombón y ahora vemos si se seca y es totalmente fijo que no me acuerdo de eso el calendario que te haces tú lo bueno que tiene es que los tonos son exactamente los que no tienes y quieres porque este tono es el que yo más usaría en la vida entonces que me viene perfecto en mi bombón 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 yo quiero mi bombón a ver empezamos con las cosas extrañas un bombón de fresa es decir que sólo he hecho una fund y con chocolate de frutas en mi vida y la única que me gustó fue con la fresa o sea que a lo mejor esto me gusta creo que hay otro bombón por ahí de naranja y eso sí que no me va a ajustar pero yo maría por la ciencia como diría ratorina lo probaré en su momento ahora mismo vamos con el de fresa al menos poco a poco antes de fresa y ya después si acaso el otro eso ha sido ruby no sé cómo me siento no me suelen gustar demasiado los helados de fresa en plan cuando vas a pedir una terreno un sitio yo no pido de fresa jamás los pueblos de fresa bueno no me compraría una caja de esto la verdad no está malo se puede comer el valle me gusta más y el primero que empalagoso tío necesito lavarme los dientes ahora mismo siento cómo está entrando el azúcar en la dentadura esto se habrá secado si se ha secado alguna partícula de purpú se sale pero tampoco demasiada estoy presionando con este que es el que menos fuerza hace pero le estoy dando vale se mueve la purpurina el color no se mueve a él se puede ver un poquillo que la purpurina así que se mueve ya veremos en los ojos hasta mañana vamos a ello hoy tengo una espectadora saluda a todo el mundo vale dónde están tres busquemos amigos ruby ayúdame a buscar el 4 verdad el treno es 4 y el bombón también creo que va a ser un colorete de kiko colorete 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 el tono 12 de los colores que mala luz hay hoy que es este tonito es un tono la verdad que es bastante especial no tengo ninguno así como lo describiría pero muy morado no un colorcillo hay muy bonito es como muy no pero madre creo que el color que se llama es mauve es muy precioso la verdad verás como queda al final de el vídeo vamos a ver vamos a otra zona también muy mal iluminada no se puede pedir más al cuerpo tengo una mala cara por la luz por los pelos y por todo 4 por favor que no se de naranja yo creo que lo voy a pasar muy mal el día que toque el de naranja porque no me gusta chocolate con naranja o de naranja no de caramelo total y absolutamente caramelo y sal nuevo no me han estado dientes pero va a terminar mi mamá porque no quedan más en la caja de este tipo así que se lo tengo que ceder hasta mañana día 5 todo importante bombón de día 5 tengo de verdad que mi único pensamiento por favor que no sea el de naranja porque viene el gajo de naranja a mí todo me gusta no vamos a comer a lavar rápido los dientes a buscar 5 y aquí o este es tope grande que será que espera no me acuerdo por fin claro que como he comprado las cosas que tenía ganas de probar como que me hace mucha ilusión tenía muchísimas ganas y de hecho ayer vi antes de acostarme o esta mañana cuando me he despertado el caso he visto los favoritos de noviembre de lety de me crece y me encanta y saca esta prebase como que me hace mucha ilusión probarla tiene extracto de quinoa zumo de aloe y extracto de té blanco lo que más me atrae esta prebase es que tiene como un poco de tono piel unifica un poco el tono disimula los foros no sé me llama mucho la atención y daría muchas ganas de probarla hasta mañana buenos días de día 6 ya sólo queda uno para poder probarme las cosas en vídeo y demás todavía no es ni desayunado es que tengo una cara de dormida vamos a ello ya van quedando por aquí abajo como muy pocos paquetes allá arriba así que quedan más donde están 6 aquí o me quedo sin batería tengo que cargar la cámara o por favor no te cortes esto qué es en serio son vuestra mamá porque va hecho esto esto no era para que lo pusiera así dos muestras por vaya mierda de día bueno nada pues las probaré una crema de cara e hidratante y un nuevo 0 mamá esta no era la idea voy a poner el bombón a ver si alegramos el día hay 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 ok esto pinta bien es cuadradito me quieres enfocar cojones que aquí lo importante soy yo venga gracias cámara estás un poquillo tú también de domingo enfoca a es que no tiene batería por eso no está enfocando ah ah es el de caramelo 200 mamá esto no me lo puedo tomar de una sentada voy a ir distribuyendo a lo largo del día porque en serio ya me duele ah me duele los dientes con los que mordí esto está muy bueno pero es que el caramelo ahora mismo está solidificado día 6 no me ha gustado hasta luego buenos días ya he desayunado pero todavía ni me he vestido de nada tengo que hacer varias cosas en la casa me acabo de morder el labio a casi de secos son mis labios ayer me puso un labial cremoso y ya tengo pieles tías que tengo que hacer varias cosas como limpiar el piso así que voy a grabar esto antes y después de limpiar y demás ya me sentaré y me probaré todo para subir el vídeo mañana que para ti es hoy feliz primera semana de diciembre voy a empezar hoy por el bombón en mi cabeza viene bombón 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 yo tengo mi bombón abre de sésamo hay que rico alargado y está buenísimo vamos no sé si es esto está muy bueno juraría que el 7 estaba por arriba y hoy es vaya pero que tengo madre mía que desvergonzada este sobrecito me gusta un montón es muy bonito la tela es como de canales mi madre me ha hecho las bolsas con retales y claro cada una distinta de hecho por aquí hay unos pijamas de la de pijama que yo tenía debajo y los no me acordaba para nada que tenía un bloque pero es que en kiko ya lo conté en el primer vídeo que hice el pedido más grande ahí es un tono muy muy bonito es verdad que tengo algún tono muy parecido es que son los tonos que a mí más me gustan al final como nude y con un reflejo no sé si es dorado plata es que tengo muy poca luz no huele especialmente bien cosa que para los glosses que hay ahora mismo en el mercado no me mola porque debería oler bien el cepillo me gusta es así como para atrás ahora luego en un ratillo lo voy a probar pero pinta muy malo se pasa que claro bueno me pondré este antes y después lo pondré el labial de maybelline que es un rojaso y no pega con este negro pero bueno ahora me lo pruebo el tono 2 por si te interesa ya estamos aquí para este tipo de vídeo puede enseñar un sitio totalmente distinto de la habitación porque nunca me ves grabando aquí pero bueno es que me voy a maquillar con alguno de los productos que acabo de abrir que yo llevo días aprendiendo lo tengo muchísimas ganas de probarlo y con otros productos que están normalmente en mi colección entonces para no ir moviéndome tanto pues lo voy a hacer así el primer producto que es la prebase tenía muchísimas ganas de probar esta prebase es la just free skin de verde la línea hipoalergénica habla muy bien de ella es una prebase con color uy tengo ahí un no sé qué qué sé yo me compré antes de ayer el suchar y el suchar se nota me está costando ahí es que no quiero sacar mucha cantidad porque ya me he puesto bastante esta no la aprobado le acabo de quitar el plastiquito y lety justo hace unos días subió un vídeo en el que decía que era la única prebase que estaba utilizando y ella utiliza varias prebase así de primeras ya no veo que haya unificado demasiado me parece una de las típicas básicas que no es que te aporte luminosidad no te matifican no reduce la apariencia de los poros sino una prebase básica el aspecto es bonito lo que sí que digo ahora mismo pues no veo nada súper único ya está asentada no me noto la piel tan poco pegajosa así que vamos al siguiente producto me he maquillado ya el rostro con la base de maquillaje el contorno iluminador así que vamos con el siguiente producto que por terminar el rostro va a ser el colorete no te me caigas por favor es que me parece precioso yo ya tenía el 111 que es este tono rojo teja con un poco de irisado y ahora este es incluso como más oscuro para aplicarlo voy a utilizar la brocha 1005 de maiko que es la que estoy utilizando últimamente para maquillarme a diario limpio el exceso en mi chándal no nos vamos a engañar y voy a coger muy poco producto porque no sé cómo se comporta parece que sí que coge no parece excesivamente polvoriento pero algo sí y vamos a trabajarlo es pigmentado pero como he cogido producto y lo he descargado podemos ver que se puede trabajar bien entonces voy a posar otras dos veces descargo es precioso pero si nos pasamos parece que tenemos un moratón a ver yo soy muy blanquita entonces si vienen amigas mías más morenas este tono le va a quedar también súper bien que sea ponible para muchos tonos distintos está muy guay que pasemos a los ojos lo primero que utilizar en la sombra en crema obviamente que es de magic estudio de las sombras líquidas más baratas otra vez ha quedado arriba el plástico verdad sí porque esto ha salido demasiado que él ha pensado que es mejor que se quede ahí no va a poder ser con el dispensado porque entonces que me voy a morir vamos con todo lo que va a echar esto es una mierda la verdad el color me parece que va a ser muy divino a ver voy a hacer un poquillo de zoom he aplicado muy poca cantidad y lo estoy difuminando con otro dedo limpio entonces podemos conseguir una intensidad muy 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 leve en la que prácticamente sólo se ve el destello plateado sin base de color pero si yo aplico más seguramente me va a permitir trabajarlo es que el color es muy natural el color de base esto no piel pero sí que se permite dar más intensidad es muy bonita hombre la primera impresión es buena la primera impresión del bote no es buena obviamente porque es un poco coñazo pero a ver es que no sé si costaba dos euros si las comparas con otras sombras que cuestan más de diez veces por el packaging se nota pero a ver qué quieres que le haga en principio estoy contenta con ella a ver cómo avanza el día me he puesto pre base como siguiente producto de ojos voy a aplicar uno de los glitters ya aplique el segundo día el tono rosa y el morado y se pudo ver en este vídeo cómo quedaban entonces como el labial que tengo el rojo para que no cante mucho el tono que voy a aplicar ahora es el plata multicolor donde lo voy a aplicar en el line y mal porque como tenemos el otro por todo el párpado qué bonito hoy justo estaba viendo un vídeo de expulsados de la colección y rineros de mónica bizuetes y expulsaba estos de hecho juraría que era esta colección de delineadores de w7 porque en comparación con los que tiene de urban decay pues esto es la intensidad no es tanta como que tiene mucho gel y poca partícula yo no he probado de urban decay así que no los puedo comparar pero a mí estos me encantan o sea es que no me veo deshaciéndome de ellos cuesta tres euros y el de urban decay 17 esa diferencia tiene que haber obvio es que me parece flipante lo lo gráfico ella decía si tienes tiempo de más pues puede darle varias capas pues yo en principio voy a hacer eso porque a mí esto me encanta bueno el grimal queda churísimo es verdad que es un poco raro la combinación de colores no sé si en algún momento me haré con los otros o sea ya no es por el precio que cuando lo probé me gustó muchísimo y me ha seguido comprando prácticamente todos los tonos que han salido que no sé si todos los tonos son copias de urban decay también te lo digo que los de urban decay no he hecho yo mucha cuenta porque como son caretes es verdad que es un producto que al final utilizo mucho pero me da costa gastarme 18 euros en un delineador de glitter es un producto que ya digo utilizo mucho más que otros productos que tengo en mi colección con estos tengo ya y que yo creo que los voy a seguir comprando tengo ya todos estos sería mucho mejor cogerlo por las tapas pues sí todos estos tengo ya tenía el dorado el rojo el transparente con un millón y medio de glitter y el que sí se podría parecer un poco más es el plata pero que realmente pues no se parece nada porque este plata que ya tenía los destellos son simplemente plata y este nuevo pues es holográfico y es que es muy bonito es precioso y claro prefiero comprarme todos estos tener todos estos colores antes que comprarme uno de urban decay y suelo utilizar ese uno a lo mejor los prevé digo para afuera todos los de w7 no 12 para labial tengo dos productos entonces voy a utilizar primero los y después este rojo este rojo me va a doler el alma porque ya he comentado antes que era levantado con el labio fatal cuando he empezado a maquillar después de utilizar la prebase me he puesto el prep and prime de mac y es que el prep and prime es una maravilla es que aunque tengo toda esta zona reseca ha creado una capa que ahora mismo está súper unificado la textura del labio y demás me encanta ese producto sobre los de kiko antes de esta mañana no he visto un pijo la verdad no he visto absolutamente nada porque el gloss no se parece a ninguno de los que tengo sí que tiene como base ese nude que a mí me gusta tanto que prácticamente todos mis glóces son así pero el destello es rojo dorado rosa ay 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 es que me encanta ya que lo estoy mirando como como clases que se pueden parecer que yo tuviese mi colección el de color pop que me gusta tanto los destellos los tiene en un dorado mucho más clarito es que el acabado de los no es el mismo el de fenty no se parece nada porque el de fenty es rosa con los destellos dorado y plata y este no es rosa este es como más marroncito aquí tengo otro neceser conmigo que es el de los productos que voy enseñando no sé si me sigues por instagram pero esta semana cada día he ido enseñando un día foto de maquillaje y al día siguiente el producto que yo quería hablar y resaltar en el maquillaje este es el neceser donde voy guardando los productos de los que hablar es una maravilla este club de lovely cuesta también tres euros es uno de mis favoritos es que este huele maravilloso el nude sí que se parece bastante aunque este sigue pareciendo más oscuro pero yo creo que para los destellos pero este es totalmente plata al destello la cantidad de la sensación del que más trae de todos los que he mencionado es el de lovely vamos a probar este me encanta que es como muy diferente entonces me mola el cepillo sale bastante limpito aunque en toda la lengüeta tiene producto y en la punta también lo malo de esto claro es que no lo puedes apoyar tienes que dejarlo tumbado y el aplicador no coge mucho producto me queda como un poco corta yo querría ponerme un poquito más ahora bien los destellos son micro destellos no se aprecian para nada del labio parece que es un gloss sin brillo me gusta un montón la sensación es pegajosita es un blog pero no es tampoco desagradable en el labio no huele a nada deja un tono muy muy nude si no te gusta el excesivo brillo creo que este te gustaría porque es que les deja como si tuviese puesto un bálsamo pero te has puesto un gloss yo lo utilizaría con un perfilador y lo utilizaría encima de otros labiales da la sensación como de buen labio pero no te deja un millón y medio de partículas un momento si aquí con esta luz de los focos se ve muchísimo más el brillo pero es que son muy pequeñas y como son de muchos colores y muy pequeñas lo que parece es simplemente que tiene mucho mucho hostia como se ve la sombra hay el delineador hay el delineador que esto no brilla dicen que no brilla de que mi arma otras que pasada en fin el gloss es que son micropartículas entonces lo que hace es que con mucho más brillo como es y las sombras también brutal me gusta mucho los y voy a probarme el labial que la verdad es que me da muchísima pena quitarme los porque yo soy amante pero de los glosses que entonces ahora la textura este no me va a gustar tanto después de tener un gloss tan agradable afuera la pegatina es spiderman como no es precioso es el tono pioner que yo no tenía estos labiales vuelen también vamos a llevar un rojo muy fuerte y lo malo que yo he tenido con los colores oscuros yo en concreto fue un morado es que me parcheaba estoy nerviosa yo lo veo ahí más clarito voy a dejar que se seque y voy a hacer las pestañas mientras ejeca un ajungo ya me he maquillado las pestañas mientras esperaba que se secase el color es muy muy bonito me da la sensación de que tengo algunos parecidos pero de todas formas no me importa porque esta textura me gusta mucho es de los fijos que menos me resecan y es un rojo que tira más a rosa que a naranja a mí la mascarilla hay veces que me la ha manchado y veces que no veces que salió y el labial ha permanecido tal cual en la mascarilla y no me ha manchado nada pero otras veces que sí entonces 100% no me fío pero sé que si voy a salir a tomar algo estos labiales son un acierto porque son cómodos no me resecan el labio a full mantiene un tono bonito y demás he tenido suficiente con lo que sacaba el cepillo no he tenido que repasar aunque he tenido que trabajarlo un poco más pero el club por ejemplo necesitaba más cantidad que de este y no ha quedado para nada parche me gusta mucho voy a comparar swatches con algún otro que tengo wait a second please recuerdo este es el tono 20 pioner lo voy a poner ya en su sitio que mono lo voy a comparar con el dance with me de mac que es el otro tono así rojo oscuro sobre todo a ver no sé exactamente igual es el de mac es más oscuro este es el de mac este es el de maybelline es más vivo no creo que en el labio se diferencie tanto tanto aunque sí se va a diferenciar pero para mí lo más importante es que el de mac sí que seco es cómodo de llevar pero yo el de mac no lo puedo llevar tres días seguidos a lo mejor dos días y después por la noche me folio y me hidrato bien que se caía sí pero no lo voy a poder utilizar muchas veces más y con esto yo me siento cómodo para utilizarlos otro tono que tengo es el 16 horas de hermacol en el tono 4 que este es así que no tiene nada que ver porque este es un tono muchísimo más naranja y vivo y el problema que he tenido con este que este sí que se me ha ido por las comisuras grabando tiktok sobre todo entonces en ese ya no confío 100% pero son tonos muy bonitos y ya estoy muy contenta porque tengo 5 de maybelline que ya lo enseñé alguna vez el morado que sí que hemos parcheado el tono fighter 75 que es precioso el tono 70 amazonian que como se puede ver aquí son un poco distintos pero tengo un vídeo analizando los y comparando los entre los dos y mi tono nude favorito de los fijos que es el 65 seductrix así que estoy muy contenta con esta gama de labiales ya no mancha absolutamente nada pero en el labio sigue estando pegajoso no es uno de los labiales fijos completamente secos que no te notas el labio en este sí pero a mí hace que me permita utilizar más labiales de este tipo sin que se me destrocen los labios porque es que además aquí ahora mismo tengo una zona despellejada y me lo puedo seguir poniendo y estoy súper cómoda y lo que menos me ha gustado obviamente han sido las muestras pero lo que más me ha gustado esta semana no sabría que decir que los delineadores le tenía muchas ganas me ha gustado todo no hay nada que no me haya gustado porque otra cosa la base me ha gustado mucho cuando me la he aplicado encima de la prebase los poritos aunque no es para ello sí que la deja muy bien y la piel está como muy suave me ha gustado pero lo que no me ha gustado es el labial es que no puedo hacerle nada porque tenía muchas ganas de tener labiales de este tipo y yo creo que en el calendario al viento del año que viene se afina todo sale bien que por ahora va bien voy a pillar en oferta más labiales de esto y como no necesito labiales como tal pues se van para el calendario al viento yo soy muy paciente yo no tengo problema por esperar un añito si es que lo cogen las ofertas estas rebajas de enero y febrero a mí no me importa estos han sido los siete primeros productos por favor coméntame cuál ha sido tu preferido cuál tenías aprobado si te gusta si no cuál ha sido que menos te ha gustado aparecido la primera semana cuéntame hoy estaré abriendo el del día 8 así que lo que no aseguro es que como esta semana he esperado a probar las cosas aquí en riguroso directo yo creo que no me voy a poder aguantar toda la semana así lo guay del calendario al viento tener una cosa para probar nueva cada día en fin que seguimos con ello muchísimas gracias por llegar hasta aquí espero que te haya gustado el vídeo esta primera semana nos vemos en el de la semana que viene aunque bueno nos veremos antes del domingo pero tú ya me entiendes que vaya muy bien y no sé para qué va a tapar la cámara si yo los finales no tapo la cámara como nadie se acostumbra todos los días a taparla así hasta luego